Música Él va a estar permanente y la idea es que podamos extender este de un inicio de frontón podernos expandir a pentatlón moderno, a tiro con arco y son entrenadores que van a estar asignados permanentemente ya aquí al municipio Sí, mira, pues en Front Tennis certificando ya los entrenamientos del entrenador argentino que nos proporciona el INDE, claro, en coordinación con nosotros hay un apoyo intermunicipal junto con el Estado donde Allende es el primer municipio fuera de la área metropolitana que traen los entrenadores aquí ya permanentemente y como vimos el entrenador argentino de Front Tennis pues es de nivel internacional y de hecho estamos en pláticas con él para precisamente hacer competencias internacionales aquí Música